a la historia del denunciante de María Fernanda Cabal. Es un hombre que sufrió hace unos pocos días, hace dos días, un atentado en su casa, en Jamundí, en el departamento del Valle. Y él nos va a contar la historia y sobre todo cuáles son las pruebas o cuál es el testimonio que él va a llevar ante la justicia y que muchos, ha puesto a muchos a decir, ah, es que por eso atentaron contra él. Mauricio. Sí, señor, mientras se conecta nuestro invitado que ha tenido pocas dificultades, en este momento nos dice pues que en tres minuticos ya está con nosotros. Este atentado ocurrió el pasado 21 de marzo. Él es un líder social, se llama Juan David Palacios, fue víctima de un atentado en su vivienda, esto en la ciudad de Palmira. Se encontraba allí, dice que su esquema de seguridad hacía unos pocos días, cerca de diez días, se lo habían quitado, entonces andaba sin esa seguridad. Y pues él tenía una cita ayer en la Corte Suprema de Justicia para denunciar unos supuestos nexos que tendría la senadora María Fernanda Cabal con grupos paramilitares. Estas denuncias él dice tener evidencias como grabaciones, otro tipo de pruebas que va a aportar a la Corte Suprema de Justicia para hacer esta denuncia. Estas pruebas dicen que también pues la tienen algunos medios regionales que las va a divulgar una vez rinda su declaración ante la Corte Suprema de Justicia y otras pues las tiene también en el exterior. Son unas pruebas que él dice tener, que se van a aportar en estos presuntos nexos que está denunciando de la congresista con grupos paramilitares, pues eso ya lo determinará Juan Pablo la Corte Suprema de Justicia quien es el juez natural de los congresistas por el fuero que tienen y determinar si efectivamente estos vínculos tienen o no asidieron dentro de sus investigaciones. Claro, bueno, hagamos entonces una pausa muy breve mientras se conecta nuestro invitado porque por supuesto que lo queremos escuchar, queremos saber qué es lo que va a contar ante la justicia y sobre todo pues expresarle nuestra solidaridad luego de este atentado del cual fue víctima. Una pausa corta, volvemos. Sigue la W. Denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. Sigue la W. No es solo radio, es podcast, es video, es YouTube, es Facebook Live. Escúchenos a cualquier hora del día en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Sigue la W. ¿Cómo configurar los celulares para que alerten los eventos sísmicos? Luego de los temblores que han sacudido diferentes zonas del país en las últimas semanas, es importante mantenerse alerta ante nuevas réplicas. Por lo que aquí le contamos una alternativa para que reciba las alertas de los eventos sísmicos incluso segundos antes de que los sienta. Se trata de Sismo Detector o Earthquake Network, una aplicación que está disponible para Android y iOS y que avisa sonora y visualmente los temblores en su región. La plataforma detecta el temblor con el acelerómetro del teléfono móvil y funciona aún si su celular está en silencio o en modo no molestar. Es importante que configure la app correctamente para que funcione en el momento de la emergencia. Es clave que, tras descargarla y abrirla, le brinde los permisos que la plataforma solicita, pues serán de ayuda para detectar la ubicación precisa del celular al momento del sismo. El permiso de notificaciones críticas también es esencial, pues le avisará aunque el teléfono esté en silencio. La aplicación también le permitirá hacer una prueba de alarma y así usted podrá actuar a tiempo ante un evento sísmico, porque un segundo puede hacer la diferencia. El gobierno de Gustavo Petro radicó la anhelada reforma a la salud junto a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Pues aquí en la W Radio les contamos cinco puntos importantes sobre este documento. El primero es la eliminación de la CPS bajo la figura que las conocemos hoy, pues estas entidades prestadoras de salud administran recursos, contratan la red, organizan los modelos de atención y además gestionan el riesgo, pues no podrán hacer ninguna de estas funciones y tendrán que elegir si se acogen o no al nuevo modelo de salud. Dos, la administración será netamente pública. La ADRES, que es una entidad que se creó hace ya algunos años, será la encargada de administrar todos los recursos que cada colombiano aporta al sistema de salud. Tres, para suplir el hueco y el vacío que dejan estas entidades promotoras de salud, se crean varias entidades, como por ejemplo los Centros de Atención Primaria en Salud, el Fondo Departamental, el Fondo Regional de Salud y las redes integradas e integrales de servicios de salud, que serán las entidades con las cuales el ciudadano tendrá el primer contacto. Cuarto, se creará un comité de médicos que será obligatorio en cada una de las regiones y estos médicos tendrán la misión y la tarea de verificar que las órdenes médicas, los medicamentos y todo lo que entrega el sistema de salud es lo adecuado. Quinto, hay algunas cosas que se van a quedar del actual sistema de salud que conocemos. Lo primero es que se mantiene la medicina prepagada y los planes complementarios y también se va a permitir que continúen los regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de salud que tienen hoy los maestros o tienen los militares. De regreso sigue la W después de este segmento en donde vamos a hablar con Julián David Palacios, el hombre que dice que tiene pruebas para anunciar nexos de la congresista María Fernanda Cabal con grupos al margen de la ley. Les vamos a presentar un video impresionante. La manera en que con policía estarían adelantando el desalojo de una de las islas del Rosario, una isla que es un hotel, pero están sacando a los turistas y ni siquiera les están dejando sacar sus pertenencias. Eso será después de su invitado, Mauricio. Julián Palacios, bienvenido a SIGLAWI. Cuéntenos, bueno, usted fue víctima de un atentado. ¿Qué fue lo que pasó? Julián, active el micrófono, por favor. Julián Palacios. A ver, don Julián, buenas tardes. ¿Don Julián? Don Julián Palacios, ¿nos escucha? No, tenemos un problemita en la conexión con Julián Palacios. Él ya está en la capital, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, él está en Bogotá. Porque aquí va a rendir esa declaración ante la Corte Suprema de Justicia para aportar esas pruebas. Y pues días antes, exactamente el 21, antier, pues fue víctima de este atentado en la ciudad de Palmira. Sí, vamos a tratar de establecer la comunicación por otra vía. Aparentemente tenemos un problema en el enlace para poderlo tener en video. Y bueno, infortunadamente no lo podremos ver, pero por lo menos lo podremos escuchar para tener ese testimonio uno del atentado. Porque si llega a que lleguen a la casa de uno y le disparen, pues es escalofriante, es espantoso, es absolutamente condenable. Y es parte del horror de vivir en Colombia. Pero más allá de eso, que nos cuente cuáles son los elementos probatorios que tiene o que tendría en contra de la senadora María Fernanda Cabal, quien al respecto se ha pronunciado, Camila, después de que se conoció el atentado hace dos días y más aún cuando se ha dicho que él podría tener unas pruebas en su contra. Pues todavía yo no he encontrado la respuesta. De hecho, la hemos estado buscando para que le responda al denunciante, pero lo que nos han dicho desde su oficina de comunicaciones es que ella ya lo había denunciado a él. Y es que incluso también estaba viendo que a la mamá del líder le llegó un mensaje en donde le decían que su hijo no fuera tan sapo, ¿no? Entonces, pues ya vamos a escuchar porque parece que ya retomamos la comunicación. Pues sí, eso es lo que le vamos a preguntar a él directamente. Julián, ¿qué fue lo que pasó con este atentado? Bienvenido a Sigue la W. Bueno, muchas gracias a todas las personas de la mesa de trabajo. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, desde hace varios años, bueno, hemos venido enunciando temas de corrupción. Específicamente en el departamento del Valle del Cauca. Ahora último presentamos una denuncia contra la senadora María Fernanda Cabal que presunto neto con paramilitares y por haber pedido presuntamente dineros. El día 21, perdón, para el día 22, yo fui citado a la Corte Suprema de Justicia para ampliar la denuncia. Y un día antes, el día 21, yo recibí un atentado estando en mi residencia. Ese mismo día en horas de la mañana, a la casa de mi madre llegaron unas personas diciéndole que me dijera que le dejara a su hijo que dejara de ser tapo. Ese mismo día a las 10 y media de la mañana, una persona entró a mi casa disparando entre oportunidades. Entonces, esos disparos quedaron en la nevera y un disparo de esos me dio a mí en mi brazo derecho, en la parte del hombro, a la altura del hombro. Entonces, pues inmediatamente me llevaron al hospital, nosotros llamamos a la policía, la policía hizo el acompañamiento hacia el hospital. Y luego de eso, pues de una vez tomé camino hacia casa de la ciudad de Bogotá, yo me encuentro en Bogotá, mientras se solucionan todos los problemas de seguridad. Yo quiero que nos detengamos primero en ese momento del atentado. ¿Usted qué estaba haciendo en su casa? Esa persona que llegó a disparar, llegó con la cara cubierta, descubierta, usted alcanzó a verlo. Pero cuéntenos un poco más al respecto y sobre todo cuéntenos de su estado de salud. ¿Por qué? Porque ha habido algunas personas que han señalado que usted no está herido, que todo esto es un montaje, que esto es falso. Entonces, por favor, nárrenos con más detalle qué fue lo que pasó el pasado 21, hace dos días. Bueno, me parece importante tenernos un momentico en lo último. Si quiere, pues por supuesto, les envío la historia clínica para que ustedes puedan mostrarla ahí en el programa. Y por supuesto, a mí me hirieron en el brazo. Ese día, yo estaba en mi casa, pues mi casa tiene dos formas de empezar. Cada una es la reja y estaba la puerta. La puerta estaba abierta, pero la reja estaba cerrada. Forzaron la reja hasta que lograron dañar la chapa y ingresaron a mi casa. Cuando ingresaron a mi casa, la persona, sin mediar, tenía la cara descubierta, sin mediar palabra, empieza a dispararme en retrabajo de oportunidades. Yo me tiré al piso y pues lamentablemente uno de esos disparos me dio a mí en el hombro. Esta persona pues era una persona de tres turgueñas. Iba con una camiseta amarilla, un camiseta amarilla. Y bueno, la policía también fue testiga de lo que pasó, porque ellos fueron a la seguridad del caso. Julián, ¿qué pruebas tiene usted contra la congresista sobre todos estos presuntos nexos con grupos paramilitares? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No lo escuché. ¿Qué pruebas tiene usted o qué evidencias va a aportar a la Corte Suprema de Justicia de los presuntos nexos que tiene la congresista María Fernanda Cabal con grupos paramilitares? Bueno, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de denuncia en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la sala de instrucción. Nosotros aportamos la información, nosotros tenemos unos audios donde se escucha presuntamente la voz de la senadora María Fernanda Cabal, donde está solicitando a grupos delicuenciales, está solicitando el apoyo para su campaña. Se habla de sufras superiores a los 16.000 millones de pesos. Y aparte de esto, también presentamos unos documentos donde se constituye un presunto favorecimiento a personas y empresas que fueron donantes en su campaña. Nosotros presentamos todos esos documentos, presentamos contratación, y esto fue lo que aportamos el día de ayer a las 10 de la mañana a la Corte. ¿Cuántas pruebas ustedes las aportaron de manera documental y ustedes pueden dar fe que efectivamente sí existieron esos nexos? Sí, nosotros no puedo hablar mucho porque el magistrado pidió en reiteradas ocasiones de que no podíamos hablar de lo que habíamos aportado, ni de lo que hablábamos en la Corte, pero lo que sí puedo decir es que nosotros entregamos todo lo que nos hicieron llegar. Yo como líder social y como ciudadano todos tenemos la obligación de entregar los elementos que consideremos si una persona está cometiendo un delito o si una persona cometió un delito y nosotros estamos en la obligación de entregar esa información y ya serán las autoridades correspondientes quienes identifiquen si la senadora sí cometió un delito o no. Le voy a leer un trino que publicó la senadora María Fernanda Cabal el 15 de marzo. Dice lo siguiente, quienes actúan cobardemente en redes como sicarios morales no conocen límites. Emprenderé acciones judiciales y ahí adjunta la evidencia de la denuncia que presentó ante la Fiscalía. Todo lo que dice en el video es falso, pero la pregunta es, ¿quién le paga para decir mentiras con tanta naturalidad? Y publica una foto de unos videos que usted ha subido a sus redes sociales y en el que pone el aviso fake. ¿Usted qué le responde a la congresista? Bueno, principalmente dos cosas. La primera, ella subió esta información el día 15 de marzo, como ustedes lo están diciendo, y efectivamente dos días después la Corte Suprema de Justicia me llamó a ampliar la denuncia. Esto quiere decir que previamente ya habíamos interpretado la denuncia y aquí se desmonta lo que la senadora está diciendo, que todo era mentira, porque nosotros estamos hablando, que nosotros habíamos interpretado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, ella está diciendo que todo era mentira y ahí se logra evidenciar de que nosotros estamos diciendo la verdad. Como segundo punto, me parece importante, lo vamos a hablar con nuestros abogados, la senadora tendrá que demostrar que a mí me están pagando, a mí me pagaron para decir este tipo de información. En su momento usted también denunció a la entonces exgobernadora Dillian Francisca Toro de tener también presuntos nexos con grupos paramilitares y otra serie de acusaciones. ¿Qué pasó con esas denuncias? Bueno, específicamente con el caso de la señora Dillian Francisca Toro, nosotros no hemos denunciado que tenga nexos con paramilitares, tal cual como lo hicimos así con la senadora María Fernanda Cabal en presunción, porque nosotros hemos desrealizado desde el año aproximadamente 2017. ¿Qué pena? Un momento. ¿Qué pena, brother? ¿Qué pena? ¿Me puedo hacer un favor? Es que se me quedaron las llaves. ¿Qué pena? Es que no, no me acuerdo de ingresar. Bueno, entonces nosotros denunciamos desde el año 2017 presuntos vínculos que la actual presidenta del partido de la U haya tenido, pero más que todo en la región como tal, su organización política, su plan político y temas de corrupción que se han presentado en el Valle del Cauca. Julián, yo quiero que usted nos diga, usted cómo se entera de estas cosas sin que nos cuente las pruebas, porque pues para quienes están viéndonos, pero incluso también para los políticos de quienes usted habla, pues uno se imaginaría que llegara a este nivel de conocimiento de nexos, de contratos, de vínculos, es porque usted o ha estado cerca de ellos o porque usted ha logrado de alguna manera acceder a una información que no es tan evidente. ¿Usted a qué se dedica? ¿O usted cómo llega a enterarse de estas cosas? Bueno, es importante mencionar que yo desde el año 2017, 17 aproximadamente, me dedico a disabilidad social. He tenido pues una visibilidad bastante importante, no solamente en mi departamento, sino a nivel de otras ciudades. Obviamente nosotros presentamos con días de anterioridad un documental o un video, por así decirlo, donde nosotros estábamos hablando de la senadora. Gracias a este video me contactó una persona diciéndome que yo tenía unos audios de la senadora María Fernanda Cabal, donde presentamente estaba hablando con grupos paramilitares y que si le interesaba, si me interesaba la información. Y yo, por supuesto, accedí a ella porque la verdad pues se tiene que conocer. Bueno, pues Julián David, estaremos atentos al desarrollo de este caso porque por supuesto resultaría muy, muy delicado en caso de que se lograra confirmar estas denuncias que resultan muy, muy delicadas en torno a un congresista, a una congresista de la República. Gracias por estar con nosotros y ojalá las autoridades le estén protegiendo la vida porque bajo ninguna circunstancia se podría permitir que una persona que va a dar un testimonio de esta delicadeza, de este tenor ante las autoridades, ante la Corte Suprema, pues vaya a sufrir nuevamente algún hecho que atente contra su vida. Buena tarde. Bueno, muy buena tarde y muchas gracias por haberme el espacio dentro de este programa. Dios me lo bendiga.